Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo va su martes por la mañana? Estoy terminando el matutino, bueno, la primera parte del matutino. Buenos días, sale el sol. Estoy caminando rumbo a mi foro para hacer, además mi oficina. Aquí en Grupo Imagen, les voy a enseñar. Aquí estoy en Grupo Imagen, el valet parking, la entrada, el estacionamiento. Y aquí, en este edificio, no es cierto, estoy en Nintendo, en aquel edificio, ese que ven ahí, ahí está mi oficina en el segundo piso. Entonces ahorita me van a ver aquí reflejado en el vidrio. Aquí en Grupo Imagen. Y ya ves que luego unos fulanetes ahí dijeron, ya Gustavo, le dijeron que es la última vez que ya se vaya a su casa a hacer YouTube. Porque esos cuantos no tienen, nunca han tenido un trabajo, no los han querido en ningún lugar, nunca ha sido importante para nadie. Entonces ellos, están bien amargados, bien resentidos. Pero a mí esta empresa, me parece que el barrio me respalda. Tengo muchos años trabajando con ellos. Tengo, a ser exactos, 18 años trabajando aquí en Grupo Imagen. Entonces ya soy como, como parte del inventario, ¿no? Aquí del Grupo Imagen. Y ahorita a las 10 de la mañana vamos al aire. Pero antes, primero les quiero decir una cosa. Un día como hoy, hace un año, entramos al aire diario. Empecé haciendo entrevistas para YouTube y para Facebook, que me pidió imagen. Después de eso, decidí yo abrir mi propio canal y hacerlo yo. Y lo hacíamos una o dos veces por semana. Y hace un año, les dije a Jessica Gil, de quién venía a trabajar conmigo. Jessica, he tenido la oportunidad y la suerte de que hemos colaborado, ha colaborado conmigo y yo, con ella, desde hace muchos años. Es una persona muy cercana a mí, muy querida. Por mí, es una persona que tiene una cualidad, además de ser una buena periodista y crítica. Es una persona leal. Cosa que ya no existe. Hay tanta gente desleal en este mundo. Y Jessica Gil es una persona leal. Le dije a Omar Rodríguez, que era mi estética, y es un todólogo, no es productador. Y, bueno, aquí sí. Vamos a hacerla. No tenemos idea cómo empezar a hacerla. Entonces, Cintia, Cintia Danaer Ruiz, me ayudó y me contactó con el Huesos. Y el Huesos es el que arma toda... Porque es una bronca, ¿eh? Es una bronca empezar... Digo, cuando lo haces en negro, así. Y dices, ay, es que no me dejamos subir el video. Lo haces así con tu teléfono celular. Y demás, bueno, pues cualquiera lo puede hacer así como lo estoy haciendo yo en este momento. Pero cuando quieres hacer una propuesta integral, inteligente, fuerte, padre, pues hay que invertirle. Entonces empezamos a comprar cámaras y computadora, y luces, y micrófono, y diseño gráfico, y mercadotecnia, y este... Y entonces hablé con mis jefes. Les dije, oigan, yo tengo este proyecto. Me habían descansado de Sale el Sol. Entonces lo empecé a hacer. Y les digo, pero voy a rentar algo por aquí cerca. A ver, me gustó, hazlo aquí desde tu oficina. Entonces ellos, mis jefes, aquí en Grupo Imagen, me lo dieron. Me dijeron, hazlo aquí desde tu oficina. Pues tienes una oficina, ¿no? Sí, ah, ok, hazlo ahí. Entonces aquí instalamos el foro. Esa es la realidad. Y el día de hoy estamos cumpliendo. Gracias a Dios. Gracias al público. Gracias a los artistas. Gracias a este equipo de trabajo. Un año al aire. Oigan, ese Tuca Ferretti, puta, ¿qué tipo tan desestable, tan asquerosamente machista, asquerosamente misógino, majadero? Yo no entiendo hasta cuándo. ¿Hasta cuándo se van a estar soportando las peladezas de este cabrón? Yo no entiendo. Ahí habló que los jotos, los maricones y las viejas, que no había machos en la conferencia, o sea, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo sigue. Deberían de sacarlo del país, de correrlo a ese señor. Creo que dicen que es buen técnico, eso ha escuchado. Lo que es un peladete. Oigan, ¿qué tal el hijito de Juan Gabriel? El tal Joan. ¿Tiene una novia el güey? Entonces le dieron una casa a Acapulco. Se la dio la novia y la mamá la renta. No, 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 lamentable el tipo, lamentable. Ahorita todo eso lo vamos a comentar en el programa a las 10 de la mañana. Juan Carlos Solís, que dice, Gustavo, ¿de qué te espantas? Así se habla en el medio del fútbol. Tú ha de ser, pero das otra cara. Pues fíjate que yo nunca digo las viejas, ni los maricones, los jotos. Yo no. Pues este, pues mira. Y si así habla, pues que se cuide, no sé, en la conferencia de prensa, ¿no? Un poquito de inteligencia. Entonces ser futbolista, ¿no? También seguramente has de entrenar con ellos. Saludos desde Tijuana, es el Laura Casillas. Gracela Trejo. Saludos desde Panamá. Oigan, 10 de la mañana. Ya, ya me voy, voy corriendo porque tengo los programas de aniversario. No sé lo que tengo preparado para el día de hoy. Me acompañan a las 10 de la mañana, en breves instantes. Vamos a estar en vivo a través de Facebook, a través de YouTube, con Gustavo Adolfo Infante TV. Y también en mi sitio, gustavodolfoinfantetv.com Les mando un beso, con cariño. Les mando un abrazo. Que tengan un extraordinario, extraordinario martes. Los quiero.